¡Caterine! Muy cansada de ser sola que no quiero llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Los mejores son momentos de error Mírame De vez en cuando quiero escaparme En tu mirada me vuelve y me vuelvo a perder Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Y esa noche quiero amar Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Si ese amor es para siempre En mi nombre es un rayo de luz No se vuelva el amor Vivimos atrapados en un juego de azar Este amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya no puedo más Ni no logro escapar De un fuego sobre polvora que quiero estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez Una historia feliz Y eso se convierte en horror Ya nada puedo hacer Ecclesi total del amor Ecclesi total del amor Ecclesi total del amor Ecclesi total del amor ¡Caterina! ¡Caterina! ¡Mi vida! ¡Tranquila! Te he visto bien nerviosa Te estabas temblando Creo que este ha sido uno de los retos más importantes Que te ha tocado Pero suéltalo Déjalo ir Has hecho un gran trabajo Nunca, mi vida, subestimes Lo que tú puedes hacer Nunca subestimes tu voz Porque en la nota decías De que no te iba a ir bien Pero Hasta ahorita Nunca nos has defraudado Tu voz es tan increíble Que puedes hacerlo todo, nena No te desanimes Sabes que puedes Confía en ti Gracias, Amélica Me ha parecido Que ha sido una gran Gran interpretación Incluso ese nerviosismo Y ese sentimiento Que estaba dentro de ti Ha sabido canalizarlo De una manera Increíble Porque ha salido Como debería salir Con esa rudeza Con ese sentimiento Con esa potencia Que tienes en tu voz Así que Nada, Cate Cualquier imperfección Que haya habido En esta interpretación No opaca para nada El sentimiento Que tú tienes Y que está presente Siempre que subes En este escenario Para adelante, mi Cate Gracias, Amélica Te quiero muchísimo Muchas gracias Y a ti, mi vida Vamos, Chorino Caterina Guerrero La primera luz Mi madre Que es la maestra Más grande que he visto La artista más grande Que he visto Ella me dice El artista Para identificarse Tiene que saber Decir Y saber decir Va más allá De las palabras Que diga Simplemente Saber decir Muchas de las O algunas de las palabras Que vos utilizaste En la canción No estaban conjugadas Como el original Pero cuando el artista Sabe decir No interesa Sobrepasaste Sobrepasaste Ese espacio Con tu voz Con tu calidad Interpretativa Con tu potencia Con tu semblante Con tu manera De pisar el escenario De caminarlo De presentar Cada nota Hay que saber Presentar cada nota Las notas No son figuras Al azar Puestas en un pentagrama Las notas Están para hacer adornos Que acomodan Una armonía Una melodía Y hay que saber Decir Caterine Guerrero Eso fue Leonica Muchas gracias Muchas gracias Caterine Buenas noches Bienvenida Buenas noches A ver Me encanta Verte así Tan mal No de verdad Me encanta Verte mal Porque eso Tiene un significado Y de antemano Te digo Producción Tiene que descontarle De su sueldo Los parlantes Que se han quemado Por esa potencia De voz Se saturó Se saturó Absolutamente Todo Y déjame decirte No siempre Una expresión Positiva Tiene que ser De algarabía O de energía Yo me quedé Para adentro Yo creo Que esto Ha sido Una de las mejores Presentaciones De la temporada Ni siquiera Ni siquiera Tuya Ha sido Alucinante Brutal Poderoso Enérgico Brillante Creo Que deberías Grabar Esta canción Y casi Te puedo decir Casi Porque estoy ahí Con 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 Algunos más Pero creo Que ya te ganaste Mi corazón Soy fanático Tuyo Muchas gracias Tremendo Caterine Gracias Mi admiración Profunda Hacia tu persona Brillante Interpretación No tengo más Que palabras hermosas Para vos Y paga Los parlantes Ya Bien corazón Disculpe Muchas gracias Bien corazón Pequeñuela Te han dicho todo Te han alabado Te han adulado Te han observado Que más te puedo decir A mi se me han parado Los pelos Me has arrinconado Aquí en el asiento A medida que iba La canción avanzando Era como que aumentaba Aumentaba Y se me ponía Se me erizaba la piel No lo digo exagerando De verdad Me he sentido Me he sentido Sumido En el asiento En un momento De tanta energía Que tenías En la forma En la que cantabas La canción De eso se trata Matamba Lo ha dicho clarísimo Hay que saber Decir las cosas Los silencios Las palabras No solamente Es como te has fijado Cantar rock No solamente Es cantar ronquito Y cantar a gritos Porque todos Podemos hablar A gritos Y hablar fuerte No se trata De gritar De hablar Se trata De decir Lo correcto Poner la nota El matiz Has indicado Ha sido fantástica Tu presentación Me he divertido En todas tus caras Con todos tus nervios Inclusive Que tenías Verte ahí He pasado un momento Fabuloso Fenomenal Realmente Estoy muy nervioso Por ti He sufrido también Junto contigo Por favor Por favor Ustedes no saben Con los nervios Que yo la vi Atrás del escenario Y sabes que Tu sencillez Es tu grandeza Es tu gran fortaleza De esa manera Como veniste Mostras Y te entregas Al público Es lo que te va A llevar A la final Querida Cate Quiero agradecerle A Jimena Porque hace ratito Tengo que decirlo Hace ratito Antes de subir al escenario Antes de que empiece Mi presentación Me tardé un poquito Porque estaba ahí Y le dije a Jimena Jimena Busca por favor En Google La letra Por favor La letra La letra Me olvidé Se me olvidó Una partecita Por favor Jimena Jimena Hay con su celular Y la verdad Que estoy muy agradecida Porque me ayudó Siempre me ayuda Siempre me ayuda La verdad Siempre tiene que estar Jimena Ahí para cada presentación Esta vez te salvo Pero no como la otra vez Que me hiciste cantar Caterine Esa todavía Te la tengo jurada ¿Sí?